buenas tardes buenas tardes aquí estamos esto es platicando con el coyote y el día de hoy les comentaba les decía tenemos de invitado a fernando cosari de los mero menos de la sierra él nos acompaña trayendo todo todo su repertorio trayendo toda su carrera que es ya de varios años de varios tiempos él empezó en la agrupación de los cierreños como comentábamos habíamos dicho anteriormente pues es una escuela es una un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones esa agrupación de los cierreños una agrupación que anduvo por todos eeuu por parte del norte de méxico y sur de méxico anduvo en televisión fue una agrupación que dejó huella dejó escuela y dejó trayectoria a la nueva generación y a las nuevas etapas de fernando cosari no platican todo eso no va a platicar perfectamente todo ese tipo de cosas estamos esperándolo para que se conecte muchas gracias si estás conectado viéndome dale compartir por favor acompáñame ayúdame para que esta transmisión llegue a muchísima gente la próxima semana vamos a tener a los nuevos llaneros a cristian y abel higuera de los nuevos llaneros y el 2 de septiembre miércoles 2 de septiembre cerramos la segunda temporada de platicando con el coyote vamos a cerrar la temporada con una invitada dada sasa sasa invitadas a sasa mi admirada querida amiga erica del carmen erica del carmen locutora y programadora de chaves radio así que bueno estén pendientes así que bueno estén pendientes porque el 2 de septiembre llega erica del carmen y la próxima semana nuestro compa abel y nuestro compa cristian de los nuevos llaneros ándele pues a ver vamos a a tratar de hablarle al fer a ver si ya está listo a ver si ya anda por acá fernando cosari a escena aquí estoy buscando fernandito fernando cosari a transmisión a ver a ver saludos a luis fernando elenes de los chavos saludos a todos los chavos del grupo los chavos a ricardo álvarez a nuestro compa david de los davis de la sierra y bueno a ver dejen comentarios saluden para ver quién anda por ahí conectado para ver quién anda por ahí al pendiente de este programa que se va a poner muy bueno le vamos a hacer preguntas indiscretas a fernando le vamos a preguntar sobre su carrera vamos a hablar de sus nuevos proyectos ayer andaba por ahí grabando un vídeo musical con nuestro compa liqui lópez un saludo para liqui así que bueno también ahí andaba ayer el fer pues ya trabajando en lo que va a ser su nuevo proyecto y su nueva producción saludos a mario valdez a cristian pérez a toda la gente que se está conectando saludotes y bienvenidos bienvenidos fíjense que ya terminamos la rifa de dinero ya terminamos la rifa de los siete mil pesos la estaremos haciendo saludos al compa acotato de conocer ríos sinaloa tierra de donde serán los hombres este la rifa de siete mil pesos va a ser este próximo sábado próximo sábado la rifa de siete mil pesos a los que entraron muchísimas gracias por apoyarme muchísimas gracias por confiar en este en este nuevo trabajo que tenemos de hacer rifas y la próximo mes el próximo mes de a quien del fer fer no se ve tu cámara mijo a ver trata con otro celular o chécame ese dato porque no me da señal de cámara no me da señal de cámara a lo mejor estás en la computadora aquí te veo conectado fernando pero no tengo la cámara tuya fíjate tengo la cámara de miguel valenzuela tengo la cámara de cristian pérez de mi compa david del cotato pero no me sale tu camarita fer así que para que me eches la mano y cheques ese detalle por favor de la camarita tuya por favor a lo mejor es el celular o mejor es la computadora pero chécame eso por favor saludos a mi rancho dice saludos compa miguel valenzuela saludos al rancho cual rancho no me dijo que al rancho y saludos a cristian pérez también saludotes y bueno les comentaba pues vamos a hacer la rifa de los siete mil pesos el próximo sábado y entrando septiembre tenemos una rifa musical tres horas de música con un grupo sorpresa ya vamos a anunciarlo en estos días y aparte vamos a regalar dos charolas de cerveza así que va a ser todo un pachangón vamos a rifar tres horas de música y dos charolas de cerveza fernando octavio cosar y no me sale tu cámara cámara a ver chécame eso por favor no me sale agregar no me no me detecta tu camarita a ver si intenta con otro celular o intenta desde la computadora no sé pero no me está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está estamos conectando a fernando agregando dice agregando agregando dale a aceptar fer ahí te mandé la solitud dale a aceptar ahí el mensajito dice agregando que ya se envió saludotes a mi compa óscar juárez saludotes óscar juárez saludos a david ruiz de los davis de la sierra ahí estamos ahí estamos voltea un poquito la cámara nomás a ver es que estoy haciendo de la computadora pero nomás no ándale no le encuentro la nieta estás en el celular o estás en la computadora estoy ya me puse en el celular ok ok pues bienvenido fernando fernando octavio cosari vamos a quitar aquí los comentarios por vientre no porque no porque si no no vas a ver nada saludos a javier león de los de los errantes saludos desde ocorón y sinaloa dice bueno saludos fernando octavio cosari de dónde eres mi nombre fernando cosari fernando octavio cosari cervantes todo completito el nombre soy del meritito zapotillo si conoces zapotillo no como no fíjate que el primer baile como coyote promotions lo hice contigo el primer baile promotions en zapotillo o sea no como coyote sino como ahí en zapotillo fue contigo fue un año nuevo te acuerdas ah si si fue un año nuevo yo te escucho muy bien ok te digo fue en zapotillo ahí empezamos tú ibas empezando con los mero meros ibas entrando a a la etapa de mero meros e hicimos un baile en zapotillo que llenamos la cancha me acuerdo un año nuevo ahí en zapotillo afirma ¿a poco fue tu primer evento ese? no 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 o sea fue mi primer evento ahí en elegido con nosotros con nosotros sí en zapotillo sí fue el primer evento en zapotillo yo empecé en el en el 2007 y el único yo creo contigo sí pues sí he llevado a la concentración he llevado a otro grupo a los gallitos a otro grupo pero contigo sí es la única vez que hemos trabajado ahí pero hemos trabajado muchos eventos como mero meros así es no pues muchas gracias por por la publicidad que nos ha dado oye mi respeto lo estaba pensando de rato dije voy a felicitar a mi compa Fernando León por el por lo que has hecho por lo que porque le has le has invertido le has trabajado tanto tiempo como dinero y 13 años 13 años ya te empezamos en el 2007 cuando empezaste me acuerdo que que hasta ponía unas unas palmetitas ahí en en cada poblado en cada en cada en cada publicidad para contrataciones y todo sí sí me acuerdo y ahora yo te promocio mi respeto cómo ha crecido la empresa pues ahí andamos y platícame qué ha sido Fernando la gente quiere saber de ti empezaste les decía yo a la gente les empecé antes que tú que les estaba platicando que empezaste como los cierreños platícame esa etapa vamos a empezar desde cómo comenzó Fernando en la música cómo comenzó desde cero vamos a empezar desde cero bueno yo a mí el gusto de la música pues lo traía desde chiquillo desde chiquillo apenas hablaba cuando ya quería cantar yo me acuerdo que pero no querías cantar en los cierreños me han platicado no 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 que te hicieron que te hicieron cantar porque tú no querías cantar no no que no te echen mentira que no te echen mentira yo nunca he dicho que no bueno en algunas cosas sí no pero pero en la cantada no la cantada es lo que traigo de nacimiento yo creo que nací cantando en el vientre de mi mamá yo creo que yo cantaba el caso que cuando cuando tuve el gusto por la música me acuerdo que eso ya no he escuchado yo creo en bastantes ocasiones en medios en yo creo que también en otras en otras entrevistas que que hemos hecho aquí a través de las redes sociales pero pues vamos a hacerlo ahora con Coyote Promotion de nueva cuenta porque la gente de Coyote Promotion pues eh no pues viene siendo viene siendo mucho no es la misma que tenemos no y es gente que te viene siguiendo en base en mi página una de la mayoría de tus canciones son de las más escuchadas en mi página de Coyote Promotion tengo videos tuyos eh de eventos en vivo que hemos tenido y canciones que hemos estrenado tuyas donde tienen arriba de 100, 200 mil 300 mil reproducciones entonces la gente de Coyote Promotion pues te tiene bien ubicado y la gente de Sinaloa eh que vive aquí en Sinaloa y que vive en Estados Unidos pues en por parte de nuestra página te sigue y te escucha ¿no? así es muchísimas gracias a todo todo tu público el público de 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 Meros Meros y que nos apoyó también eh como Sierraño y que nos sigue apoyando ahí estamos a platicar un poquito más de eso estamos empezando estamos empezando entonces eh estamos platicando desde cero me gustaba cuando me iba a pastorear me gustaba más ir a pastorear que ir a la escuela a mí la neta yo creo que a todos los niños no todos los niños desde chiquito eres vago la neta sí desde chiquito eres vago estaba enfermo en la escuela mandaba un justificante y me iba a pastorear yo con mi tata y mi tata encantado porque yo iba en el trayecto en el trayecto y en lo que duraba la pastorea de de ocho por decir así ocho o nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde y yo era el único el único niño que andaba ahí el único niño me acuerdo que mi tata se ponía se subía trapo en la silla en ancas y yo me subía delante aunque él iba moviendo las riendas pero yo iba delante y el morrito bien morrito sí sí eres de rancho ah no claro sí eres de rancho totalmente oye cuántos hermanos tienes de familia Fer somos ocho gracias a dios ahí andamos todos y cantantes tres cantantes todos cantamos todos cantamos todos cantan órale sí los demás pues ya tienen su su rollo nosotros los que cantamos profesionalmente somos cuatro 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 profesionalmente pues sí Nico servidor de ahí me sigue Natán y el chapito que ellos dos pues los dos últimos trabajan con los permanentes perdón con permanente exacto somos ocho y ahora tu hijo ¿no? en Meromero así es Chan y ahí está el otro también que por aquí lo tengo un ladito ya lo hemos visto ya lo hemos visto también que ya agarro la guitarra ya canta contigo en los videos en vivo esta no creen que de verdad esta es de mi hijo esta esta que estoy apuntando oye a ver si no a ver si no nos bloquea Facebook y YouTube por esa arma ahí colgándonos a ver si no nos bloquean y van a decir que es real que tienes armas no 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 se nota en la puntilla en la puntilla que es de Valido ah bueno ok ok parece real bueno te ibas con tu tata a pastorear terminabas a las cuatro de la tarde y te ibas a galanear si o no si si no llegaba directo a los taquitos de harina paseados llegaba directo oye entonces cantante yalán desde chiquito si y nunca se te quitó ninguna de las dos cosas bueno el caso es que una tía mía que me va a descanso vamos a poner rojo el ver ella ella empezaba con eso ella me prestaba el un tocadisco un tocadisco que estaba estaba chiquillo me lo prestaba y me ponía a cantar y ahí me aprendí el primer el primer bueno se te está se te está cortando un poquito no sé por qué pero se te va la señal un poquito ahí a ver si puedes arreglar eso ahí se cortó de hecho a ver ahí está ahí estás ahí estás ahí estamos se te congeló se te congeló se te congeló donde dijiste que te prestaba el tocadiscos ah sí sí y el primer corrido que me aprendí se llama el corrido de Rosita Elvírez no sé si lo conozcas con ese no lo conozco fue el primero y con ese ya empezaba a ganar yo fíjate desde niño y me hice mañosa entonces te hiciste caimán coyote qué te hiciste no 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 cantante cantante ah bueno o Pineda salud para Pineda Pineda nos debe estar viendo salud a nuestro gran amigo José Pineda gran amigo sí ya que estamos con Pineda hace rato estábamos platicando con él y dije voy a platicar también con mi compa coyote promotion para ver ponernos de acuerdo ahí porque la verdad ya son cinco meses que no trabajamos cinco meses cinco meses viejo así como se están poniendo de acuerdo porque yo estoy en varios grupos se están poniendo de acuerdo los que los empresarios los dueños de equipo ingenieros los dueños de salones los que organizan eventos se están poniendo de acuerdo para hacer una marcha no sé o un plantón y pues nosotros como organizadores de eventos tú coyote promotion Pineda promotion yo también he organizado bailes por mi parte tú eres tu propia empresa unimos algo juntos porque ya son cinco meses sin trabajar pero fíjate Fernando yo te voy a dar mi opinión personal independientemente del trabajo que todos tenemos ganas de trabajar que todos queremos trabajar pero pienso yo que también el momento ha sido difícil y yo creo que si hemos aguantado no ha sido aguantar por ganas o porque el gobierno no quiera sino que también tomar precaución y tomar prevención de lo que está pasando ¿no? personalmente yo he perdido a buenos amigos a personas muy cercanas a mí han perdido la vida por base del virus entonces también hay que ser un poquito precavido y tendencioso a no pues todos estamos urgidos de dinero de trabajar pero también yo creo que los tiempos no son los adecuados ¿no? hay que tener paciencia hay que tener precaución y esperar a que las cosas no por el gobierno para mí el gobierno queda a la izquierda ha quedado muy mal antipático hacia el sector musical y yo lo he publicado mucho no es que esté en contra de López Obrador estoy en contra de las malas decisiones y de la mala estrategia que ha tomado el gobierno y no puedes culpar al pueblo tampoco si es cierto ha sido responsable el pueblo pero el que debe de poner orden es el gobierno y nunca ha tenido orden el gobierno ¿no? pero es un tema muy largo yo creo que yo lo único que opinaría que diría es de que los tiempos van a cambiar pero por el momento tenemos que tener precaución y no es el momento ahorita tampoco de hacer eventos masivos para que haya gente y que Dios guarde vaya a seguir muriendo gente o vaya a seguir enfermándose más gente ¿no? es lo que yo así así no pues es que te entiendo te entiendo pero también estamos de acuerdo varios varios compañeros casinos del ámbito musical que pues están abriendo playas están abriendo restaurantes casinos casinos es algo que no es necesario en este momento yo creo que nadie a mí me gusta mucho casino yo soy muy casinero pero pues no voy a ir a gastar el poquito dinero que tengo ahorita en una situación como la que estamos a los casinos ¿me entiendes? entonces es algo que no tiene por qué estar abierto el casino porque está abierto y se lleva lleno se lleva lleno las playas se lleva lleno dice lo último que no estamos ahorita en el momento de hacer un evento masivo no son masivos ¿cuánto? ¿qué tanta gente puede juntar en un día elegido? el promedio el promedio de los bailes tú sabes que es de 400 a 500 gente ¿no? ¿no se junta más en las playas? y en el Maviria hay 2 mil gentes cada domingo en los ríos hay mil personas en los ríos sí es lo que estoy diciendo pues nosotros también tenemos que trabajar tenemos y si hay que hacerse con los protocolos correspondientes pues hay que hacerlo no, no a lo que voy que no nos quedemos con las manos no, no nunca nos van a pelar nunca nunca ha habido nunca hubo un entendimiento con las autoridades que comprendieran al músico al empresario al promotor a los que trabajamos en este medio nunca hubo un entendimiento del gobierno tampoco pues nunca hubo una respuesta y desde el principio dijeron son los primeros que pararon de trabajar y los últimos que van a y los últimos que vamos a trabajar y ni modo así nos lo metieron en la cabeza y así nos quedó y pues bueno puedo decirme las palabras no, claro que sí no hay problema y somos parte importante de la sociedad yo creo que la sociedad ¿qué haría la sociedad sin música? ¿qué haría la sociedad sin la inspiración? sin las cumbias de los mero meros o sea yo creo que la música es parte esencial de la vida ¿no? así es la música te da ánimos como también te baja de ánimos depende la situación depende cómo te sientes si estás dolido estás divorciado pues vas a llorar pero la música la gente que nos sigue últimamente pues quiere bailar quiere música lo menos quiere vernos arriba del escenario diciendo está hambre tiene hambre la gente tiene hambre de bailes de música de salirse del guacal así entonces hay que echarle ganas por ese lado retomamos ¿cuántos ejidos han perdido su fiesta? retomamos la historia musical no, sí, mejor porque de política y religión nunca nos pone de acuerdo está muy cabrón así es pero bueno se me vino a la mente ahorita que estamos platicando no, no, no es parte del show es parte del show y nuestro amigo José Pineda ha estado muy activo en ese aspecto y qué bueno que él tome la batuta y como colega como empresario como promotor pues también lo apoyamos porque somos todos partes del mismo del mismo organismo ¿no? así es bueno te quedaste donde ibas con la chamaca a cantarle con la chamaca no, bueno aquí el tiempo estaba morriendo estaba morrido y lo que más me gustaba era cantar ¿cómo conoces? ¿cómo conoces a los plebes a los cierreños? ¿cómo conozco a los plebes? en el Cebete 81 en el Cebete 81 ¿cómo llegaste? yo entré yo entré al club de canto ahí entré y entraba pero nomás porque me gustaba el rollo de la cantada nomás lo miraba pero pues yo con la sangre líquida de cosas me daba vergüenza me daba vergüenza y pero hay un profe que me traía así cuido hay un profe y un compañero ex compañero de agrupación que que me traían Lázaro que agarra una guitarra que vente que vamos a hacer esto y Eduardo Álvarez fue el causante que no me hicieron el Lalo él es el que me dijo que tú no querías cantar pinche Lalo pinche Lalo me van echando el que me dijo no yo tuve que empujar a Fernando que cantara porque no quería cantar era muy tímido y soy todavía nomás que pues musicalmente hablando es lo que más me gusta hacer este ¿entonces conoces a los plebes en el celeta? así fue como entré como entré con los plebes porque ellos traen una una agrupación y Lalo me empujó a que cantara y después ya que como que dijo este chapito tiene madera lo vamos a jalar acá con los con los broncos de la sierra me acuerdo que era Omar el 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 compa Rafa el Pancho Sorrillo mi compadre Pancho y él eran cuatro yo entré a cantar ahí con ellos y fue así como me hice músico y ahí conocí a los cierreños Omar Eduardo y mi compadre Sorrillo Pancho Francisco así los conocí y y nos íbamos a tocar en las fiestas fiestas familiares de ahí de de los plebes de los más de los antes mencionados pero a ti no te tocó la etapa de los broncos no tú ya entraste cuando entró César Bernal cuando ah si fuiste bronco te estoy contando eso te estoy contando eso que tocamos fuiste bronco ya después ya después fue cuando nos jalaban o nos metieron a los a los partidos de béisbol ahí en ahí en Mochicahue fue donde nos conocían sabes quien te mandó quien les mandó muchos saludos este Poli Figueroa él tiene un programa de béisbol en su Facebook y comentó de de la de que él los vio en un partido de fútbol de béisbol perdón y que él dijo este grupo va a llegar lejos dijo los broncos los broncos se llaman los broncos pero van a va a llegar lejos este grupo lo estaba escuchando el otro día Poli Figueroa y comentó fíjate esa historia de que él los empezó a ver en Mochicahue en el béisbol afirma afirmativo él él estaba ahí de narrador cuando llegó César Bernal se acercó César Bernal así y nos dijo y nos dijo Pebe me gusta como tocan que onda vamos platicando quiero que me toquen tengo una fiesta en la noche quiero que me toquen los quiero escuchar me gusta como tocan y si nos jaló a la fiesta doña doña Pelancha ahí platicamos y dijo que él era este me parece que era el encargado de un estudio de la CRAN Récord sí era sí era el jefe allí de aquí lo mucho porque la empresa estaba no sé si en Estados Unidos me parece que sí en Estados Unidos y aquí en México y y nos grabó de voladita dijo ahí está el estudio hay que grabarlo me gusta su rollo y así así grabamos la chepita en 1999 la chepita de Mochicago y fue la primera que mandamos a RCN el moderno me dice exitazo exitazo la neta no me acuerdo como sería pero lo que ahora lo que ahora es RCN y y se la enviaron a Otoniel Ayala si lo conoces y Otoniel Ayala hizo un exitazo esa canción el locutor más chicoteado Otoniel Ayala leyenda de la radio a ver a ver me gusta me gusta el ritmito a ver otro cachito otro cachito oye Fer pero qué difícil que una canción cantada en la lengua tuviera ese éxito ¿no? o o o cómo le puedo decir o qué porque profesionalmente si había grabaciones del el indio el indio de oro ¿cómo se llama este amigo? que me descanse también el indio Kutabochay este si tenía grabaciones de hecho ya las escuchaba pues por eso me las sabía ¿pero en el género cierreño o no había? pero en la radio en la radio no estaban no en el género cierreño no había pero no estaban en la radio pues no estaban en la radio había producciones de ellos pero no había en la radio y cuando nosotros la grabamos se fue directamente a la radio y la gente la empezó a pedir aparte que era una cumbia rítmica pues tenía ritmito y se escuchaba bien y la gente la empezó a pedir ¿y cuál cuál fue tu inspiración de Morrofer? o sea de adolescente ¿cuál era tu inspiración? cuando empezamos ¿cuál? o sea ¿tú ¿en qué te inspirabas? ¿qué artista te inspiró? ¿qué artista te empujaba a la música? yo cheque yo empezaba a cantar yo empezaba a cantar así cuando cuando íbamos iniciando empezaba a cantar yo pensé que le hacía falta un acorde empezaba a cantar algo así quise escribir en el aire quise escribir en el agua tu nombre no más tu nombre ¿quién la ha cantado? a ver a ver dime se me va Cayo Leiva la sombra no teñe Cayo Leiva la sombra no teñe metí a la chispa por eso César Bernal nos arrastró para acá a la gran récord pero lo que sí dijo les voy a cambiar el nombre no se van a llamar Broncos de la Sierra y la forma de cantar también vamos va para afuera están imitando a la sombra estaba la sombra los nuevos de Sinaloa Julio Leiva los ciclones del arroyo los y los llaneros los llaneros estos los lógicos del norte esos eran los de los que yo me acuerdo que estaban ahí esa fue tu inspiración entonces Chayo Leiva pues todas esas agrupaciones todas esas las mencionadas la verdad no había uno no había uno ni tampoco que digas los llaneros los llaneros son los llaneros pero no había uno yo iba era era la música la música sierreña la que me pido oye y hablando de música sierreña han pasado tantas tantas tanto género no la cumbia la cumbia está volviendo no pero en su tiempo fue un boom el duranguense el duranguense también anduvo de moda o sea sí son etapas pasó y el sierreño ahí sigue ahí ha estado mezclado no ha ido evolucionando yo creo que pues ahorita lo que es la guitarra pues es es el género campirano que le dicen sierreño también a la guitarra no yo creo que sierreño abarca lo que es algo que se toque con guitarra y de ahí en adelante empieza el género sierreño ya si le agregas el acordeón o no pero yo creo que las guitarras es la base del género sierreño en general así es así es hay hay pasiones que yo le estoy mencionando ahí que empiezan como sierreño y ya después empiezan a meterle que que sí que una toa que 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 un saxofón que muchas cosas eso ya se está haciendo como como que versátil ya ve los chavos ya son versátiles los chavos no son sierreños son versátiles le dije a los baldos los chavos ya no son sierreños los chavos ya son un grupo versátil le dije por tanto y lo que y lo que tocan sí los chavos un saludo a ellos a Osvaldo nosotros seguimos estando ahí porque por porque a pesar de que metemos una basecita ahí con la con la computadora pero seguimos a ver vamos a hablar de eso de la base tú fuiste de los iniciadores eso de la base y fuiste la escuela para eso para incluir la base cómo se te ocurrió eso cómo nació eso por ahí dice dice uno yo fui el que el que se lo se lo hice al Fer yo fui el que le dije Fernando pon una base a ver eso que me a ver dice quiénes son para no quiero decir no hombre no 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 me meto en problema después me meto en problema después cuál pedo cuál pedo no pasa nada dice por ahí esa persona que él fue el que te empujó a hacer eso no es que yo te puedo mencionar dos dos nomás a ver tú mención al una vez qué onda mi estimado Fernando Chapito tienes mucho talento cómo se te haría ya ves que pues yo soy de aquellos rumbos de Charay me ha tocado ir a los eventos cada fin de semana con Bingo López con Neca es Martín Neca el que me dijo Martín Neca se usa mucho que a todas las canciones le ponen eso si es norteña a todas las canciones le ponen eso y la gente lo baila se escucha eso cómo se te haría me dijo bueno estaría bueno pero la primer la primera tocada que hicimos con eso fue con con Juan Pablo del Tech Night a esas dos personas nomás le doy el crédito de ahí para adelante esas dos personas fíjate mienten mienten ninguna de esas dos personas ah pues mentiroso el que te dijo es mentiroso el que me dijo entonces si nos está viendo él sabe quién me lo dijo no voy a decir quién pero no fue ni ni Juan Pablo Tech Night ni ni Aníbal ni Martín échate otra persona échate la bolsa porque dice que él fue el que te empujó a hacer eso que él fue el que te aconsejó cómo hacerlo ha habido mucha ¿qué me dijo? me aconsejaron me aconsejaron ¿eh? no dime dime me aconsejaron hacerlo más no más no como hacerlo te digo ha habido mucha polémica este ya dejando un poquito el tema de cierreño yo creo que ya lo que fue fue en cierreños lo descubrió César Bernal se ha hablado mucho del tema no vamos a profundizar en eso anduvieron donde anduvieron César hizo lo que hizo para bien o para mal creo que les ayudó y les afectó de muchas maneras ya en paz descanse César vámonos de lleno a mero mero de la sierra ya la historia de cierreño yo creo que está muy contada está muy está muy hablada vámonos a mero mero de la sierra que que es lo más lo más pronto tuyo ¿lo más qué? te separas de Eduardo te separas de Omar junto con tu hermano deciden hacer lo mero mero de la sierra deciden hacer su propio camino fue difícil porque yo te conozco yo te conocí muy bien cuando empezaste como mero meros y tú y yo sabemos que fue muy difícil el comienzo de mero meros digo a mí no me lo vas a contar porque yo lo viví contigo y somos amigos desde hace muchos años y batallamos los dos yo como coyote y tú como mero meros para arrancar todo esto así es yo cuando me separé de ellos pues ya no quise compromiso tampoco con la compañía en la que estamos era Viva Music la de Chencho no sé si conozcas o hayas olvidado escuchaba hablar de esa compañía allá en Guadalajara entonces para iniciar el proyecto pues nos habían comprado instrumentos a nosotros ya que pues desgraciadamente pues César Bernal para descanso se llevó completamente vinchis nos dejó vinchis descalzos y en ropa sin en puro bóxer nos dejó y porque eran lo habíamos comprado entonces nos hicimos de instrumentos allá en Guadalajara con el patrocino de aquella gente y al momento en que los play salieron pues yo yo no quise compromiso tampoco en ese aspecto regresé los instrumentos y dije vamos a empezar de cero y empezaron a llamarme a mí para 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 contratos y cómo si no tenía acordeones no tenían tenía guitarra pero no tenía acordeón y un bajista que me que me encontrara dije con eso va a sacar la la chamba yo este contacté un acordeonista y ahí empezamos pero no tenían acordeones a dos personas tú no eres acordeón no era yo ya traía un acordeonista entonces me salió una chamba que me parece que para la sierra a dos personas nomás le pedí el paro a tres a tres pero las primeras dos personas me dijeron que no y había un había un montón de dónde echar mano un montón de acordeones y la otra persona también dije ellos me pueden echar la mano iba iniciando yo los plebes ya por su lado también estaban queriendo hacer su nuevo proyecto echándole ganas como como y de 10 15 acordeones que que yo sabía que tenían ahí ni una estaba buena en ese momento ni una estaba buena estaba en el taller en el caso que me la negaron está bien dije está bien no pasa nada algún día vamos a hacernos lo de nosotros yo digo que no me la quisieron prestar entonces hay un camarada que no es músico no es músico pero en un tiempo fue fue representante de algunos músicos y estaba una acordeón ahí con el fuelle todo hecho y me dijo pues ahí está esa acordeón si te saca del apuro adelante y ya la chequeé es que el fuelle no sirve vamos yo le voy a comprar el fuelle y qué más le falta una patita que unas tres voces quebradas conoce quién la puede arreglar y le echamos a andar el acordeón con eso empezamos nosotros un acordeoncito y empecé a cachambas y ya nos hicimos del acordeón y así le batallé le batallé y yo soy testigo de eso yo lo puedo decir y fui testigo de eso fue un poquito más adelante cuando ya te conocí también y empezamos a hacer el primer evento de hecho nos conocimos en un cumpleaños de Lalo pero ya como amistad como amigos y apoyándote en tu carrera ya fue más adelante de hecho pues Meromeros los players anduvieron como Meromeros no verdad o sea el proyecto no si anduvieron Lalo Lalo y Omar anduvieron como Meromeros un tiempo y pues la canción la primer canción que echamos al aire nosotros con video y todo ella tiene un amante ella tiene un amante que la noche se quita se entrega la carne no puedo cantar muy bien ella tiene un amante y vas a cantar no sé le voy a hacer la lucha le dije voy a hacer la lucha y empezaron con Tuva no ese proyecto empezamos con Tuva éramos seis andaba Marcito el Omar ahorita anda con Mirlán García me parece trabajando éramos seis en la portada en la portada parecía estaba Omar Eduardo y mi compadre y de este lado estaba estaba el Omarcito el Nico y yo así en una V ya de cuenta que partieron la la imagen esa la portada la partieron y la hicieron así nos abrimos hicimos la esta parte hicimos seguimos con los Meromero y esta parte hicieron la cedreña y Omarcito se quedó fuera y quedó fuera totalmente Omarcito trabajó un tiempo conmigo trabajó un tiempo conmigo pero ya después que te acuerdas de aquel evento que hice ya no quiero no quiero no quiero compromiso ya se salió Omarcito te acuerdas aquel evento que hice en el Stardust con los Titanes de Durango que ibas empezando como Meromero ah si 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 me acuerdo de quien en ese evento ahí tengo la grabación no era mio era mio yo lo organizé totalmente si así es ahí tengo la grabación y hace rato lo estaba escuchando y este y recordaba que eran tus principios ya solo con tu hermano y batallándole batallándole después de ese evento de Titanes de Durango fue cuando hicimos lo de Zapotillo que comentamos al principio del programa y bueno de repente te llegó el éxito Fer como Meromero te llegó el éxito o cuál fue la clave para ti del éxito que tuvo Meromero en su momento hace tres años cuatro años posiblemente pues yo creo que fue la 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 constancia la constancia de tampoco desaparecer del mapa seguimos grabando seguimos haciendo temas en insistir en insistir en insistir el estar con tu gente y buscar y buscar este buscar nosotros porque se nos se nos se nos prohibió pues en en el momento en la época esa que vivimos como como cierreños se nos prohibía que nos prohibía teníamos totalmente prohibido nosotros tener algún tipo de relación con con los medios de comunicación con o sea que hubo bloqueo por parte de César Bernal sí sí pues yo me voy a encargar de todo si usted no tiene nada que ver con no sé con un locutor con con nadie con los medios de comunicación con nadie nosotros no teníamos voz ni voto ahí él se encargaba de todo nosotros nomás hacíamos la chamba así y ya después pues como le digo con la constancia la constancia haciendo música conociendo amistades de los medios ¿cuál crees tú que fue la canción que repuntó Mero Meros o los Popurris o una canción en especial no 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 Popurris pues no había no había Popurris antes hubo con Cierreño me acuerdo yo creo que lo que más no pero lo que más pegó de Mero Meros fue los Popurris ¿no? lo que más ha pegado lo que más no acuérdate me pegó la gana bueno para ti solita para ti solita pues la gente le dice Mero Meros el primero que viene a la mente son los Popurris y la gente se imagina bailando ya ¿no? sí así es sí así es ahorita sí pero al principio sí pero al principio había muchas canciones bien bonitas como le digo para ti solita Otoniel la hizo la hizo un éxito Otoniel Ayala sí y me acuerdo que esa canción ¿de quién es? es un chavalo ¿cómo se llama? no me acuerdo bueno esa canción Otoniel la hizo un éxito que llegó a oídos de los recoditos y el compositor el siguiente compositor me dijo que la bajara de las redes sociales o que la sacara de la radio le dije pues no puedo hacer eso le dijo yo no la subí a las redes sociales no tenía conocimiento de las redes sociales yo todavía no estabas en internet todavía y para contactarlo a todos no pues está está canijo sí es que la quiere meter de corte es que la verdad pues si usted tiene la solución usted bájela le digo pero de la radio tampoco no lo puedo sacarle porque a la radio le conviene porque está 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 pegando la canción está sonando tiene rating la radio por esa canción también me da mi paquete y otra y no pues tenía que ser yo la grabé primero hay derecho a antigüedad fue las primeras canciones que empezaron a sonar con los meros así así macizo te llegó el éxito te llegó la fama y se te despegaron los pies del suelo o no la neta la neta la neta tú qué crees tú qué crees mucha gente ha dicho que sí pero mucha gente por eso por eso es la pregunta por eso es la pregunta hay 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 una dividida algunos dicen no es que el Fernando cambió mucho otros dicen que no pero los que estuvimos cerca de ti pues pienso yo que sigues siendo el mismo siempre fuiste el mismo obviamente que cuando hay fama mucha gente piensa o puede creer que se que se te despegó el piso porque a lo mejor no tuviste ya tanto tiempo para atenderlos pero cuando hay mucho trabajo lo que menos hay es tiempo no es que haya mala vibra de tu parte o que sea sangrón tú sino que yo creo que en su momento tú tenías mucho trabajo y no tenías tiempo para atenderlos a todos de la manera que se tenía que hacer ¿no? así es afirma sí la gente es lo que pide por ejemplo cuando andamos con cierreños pues y de lo que he hecho yo siempre yo creo que desde que empecé mi carrera ahí te contestaron Diego Barraza se llama el compositor para ti solito Diego Barraza afirmativo afirmativo se llama Diego Barraza Javier Hurtado de los David de la Sierra te está diciendo quién fue David de la Sierra compa Javi saludos entonces me decías ah te decía que andando con cierreños pues ya empecé yo me casé a los 21 años tenía tres años sí tres años ya en la música como cierreños apenas apenas empezábamos pues pero ya gracias a Dios nos empezaban a contratar para ir para acá y esos tres años prácticamente ya no vivía casi en la casa yo casi me la llevaba trabajando y y como estudiaba no tenía mucho tiempo para para salir con los amigos después de que empezamos como cierreños a batear pues menos todavía y ya que me ya que me casé nomás iba a visitar a mi mamá los fines de semana y no salía pues no salía lo que es elegido si acaso a comprar un CES el moderno me dicen ahora son son de 10 pero sí sí a comprar una cervecita saludaba a la plebada pero ya después empezaron así no este cabrón ya no viene para acá ya no se cree en zapotillo y así pues así empiezan las cosas lo que pasa que pues como ya casi no había no había tiempo hay que atender a la familia hay que atender también al trabajo y es cosa que la gente pues a veces no entiende a veces no entiende y lo que te puede decir mi mamá que yo sigo igual y lo que yo te puedo decir yo creo que eso es lo importante y lo que yo diga ahorita como yo me siento yo siento que sigo igualito y andado por Santa María y todo el mundo gracias a Dios tengo que contarle ya a mis hijos a mis nietos y y siempre lo he dicho oye en las entrevistas o entrevistas personales que a veces que me encuentro con fans oye y cuando andabas con Cierreño que esto no se te subió es que yo soy de rancho venimos de abajo porque no se nos tiene que subir oye si no se te subió cuando cuando anduviste con Cierreño que anduviste en Nueva York que anduviste en Miami que anduviste en Univision pues con mero mero no tenías por qué verte subido o sea mero mero fue un éxito pero fue un éxito regional fue un éxito de aquí de Sinaloa de Chihuahua de Sonora pero realmente yo creo que si tenías que haber perdido piso lo hubieras perdido con Cierreño ¿no? con Cierreño así es y yo siempre les decía eso ¿no? soy de rancho no tiene por qué subirme no yo a lo que yo he visto de ti a un ladrillo a lo que yo he visto de ti he sabido de ti pues siempre has andado entre las vacas entre los becerritos ahí en tu rancho en Zapotillo siempre has tomado un pisteado en Zapotillo siempre has andado con la misma gente en los ranchos a mí me tocó una vez trabajar contigo en la Cruz Pinta me acuerdo y te recibieron cabrón como si fueras los Beatles cabrón una vieja hasta hizo que firmara su braciera el ferro les cuento a la gente yo me quedé impactado yo me quedé impactado porque la mujer se levantó la blusa y te dijo fírmale aquí y te hizo firmar de Brasier cabrón o sea eso es lo más no se me olvida después de tantos años a ti se te olvidó pero a mí no se me olvida después de tantos años ni me acuerdo ni me acuerdo de que me hayan dicho y yo he visto mucho baile donde lo no 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 la verdad que viene agradecido a la gente lo bajan a besos al ferro lo agarran y lo chupetean o sea no es que ande con las mujeres son las fans son las fans son fans pues sí así es así es lo entendió en su momento Jessica lo entendió en su momento o no y siempre lo he entendido sinceramente sinceramente ¿qué te iba a decir? otra cosa también que nos ha ayudado que nosotros ahorita sí tenemos tiempo la verdad siendo sinceros tenemos tiempo sin hacer a lo que iban sin hacer un evento por ejemplo el día del niño una vez que lo hacíamos con sierreño yo seguí con eso lo hicimos con sierreño que nos vestimos de la vecindad vecindad del chavo yo andaba el chavo el día del niño nos vestimos ahí en la cruz pinta me acordé por eso lo hicimos nos vestimos de payaso cuando es la independencia nos vestimos acorde a la fecha pues y eso también nos ha servido mucho y la gente la gente siempre siempre decía ahora con que irán a salir esto y yo he seguido con ese con ese rollo pero como le digo soy sincero ya tengo yo creo que un año dos años que no lo hago pero no está no está hecho a una orilla va a volver eso va a volver en semana santa nos vestimos de judío siempre siempre has sido creativo en ese aspecto de vestirte de judío de vestirte de de rey mago de todo esa versatilidad yo creo que eso también influyó mucho César Bernal porque César Bernal era muy creativo con ese aspecto de vestuario sí pues más que nada era él el de las ideas el pues viejo lobo de mar bien 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 correteado bien sabía de todas todas tuvimos muchísimas visitas y nos resultó tuvimos muchísimas visitas Fer muchísimos mensajes como todo muchos saludos de mucha gente del medio ya para cerrar este ¿cuántos hijos tienes Fer? tengo Chapey Chapey Dana y el Chan son tres tripas y bofets oficiales oficiales que no inventen la gente después sí sí que no inventen no me quiero meter mucho en lo personal porque después se van a enojar pero bueno mejor lleguémoslo hay problemas sí sí si me ha salido infinidad ya ves como una gente es que eres muy ojo alegre Fer entiéndelo eres muy ojo alegre no 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 tampoco tampoco poquito pero este que yo respeto mucho a tu señora Jessica bueno no sé si todavía estás casado ¿no? o ya la estoy regando no sí 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 tu señora tu señora Jessica es una gran mujer una gran cantante tiene una voz espectacular y yo creo que una mujer que te ha apoyado en las buenas en las malas ha estado contigo en las buenas en las malas y un saludo para Jessica que la verdad se la ha rifado Fer por tu familia yo la he visto trabajar en tu negocio como empresa familiar totalmente tus cuñados tus hermanos tu mujer ahí en los bailes batallando a la gente y echándole ganas ¿no? así es así es gracias gracias por adiós por todo lo por todo lo que me ha dado la familia trabajo amistades tu hijo más chico ¿quieres que se meta en la música o no? si a él le gusta sí yo pues de eso la verdad que gracias a Dios mi papá mi mamá me apoyaron para para seguir en esto ya ve que dejé el estudio terminé la prepa nada más y me adentré a lo musical obviamente pues yo lo voy a apoyar hablando musicalmente pero pues primero lo primero vamos a a tratar de que llegue lo más alto posible hablando en educación que tengas para terminar Fer que es lo que sigue de mero mero que es lo que grabaste ayer le estaba diciendo a la gente que estabas grabando un video que es lo que sigue que es lo que viene a ver ya para para terminar eso te iba a comentar una canción encendamos una vela en oración por los que partieron por los que se encuentran luchando por su vida esa fue una canción que así como la escuchaste le di muchas vueltas a la tonada dije yo así así empecé y ya que cuadré la tonada cuadré un verso estábamos en una plática ahí con con Licky López le dije Licky P le digo yo P P aquí tengo estoy componiendo una canción así así chéquela suena bien y trata de la pandemia ya se la mandé sígale le dije sígale y pues me comentó bueno ya ya después de que quedó la canción me comentó que nunca había hecho una coautoría con nadie yo fui el primero imagínate chingón eso ¿no? se siente bonito un gran privilegio privilegiado entonces Licky me la dejó a la mitad y sígale sígale me dijo síguelo usted también y en eso me puse yo también con la guitarra y estuve platicando con el loquito del rancho ahí tengo una rola que la dio flores ahí tengo una rola así que oiga lo quiero invitar un proyecto así así estamos componiendo una rola Licky López y yo le dije ¿qué onda? no le quiere entrar al proyecto este queremos hacer algo así 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 y le empecé a contar del sí sí ahí se la voy a aventar le dijo claro que sí sería un honor estar al lado de los caballones dijo vámonos a mi tigre dijo lo quita el rancho y fierro fierro se la mandé yo y hizo los otros dos versos y así quedó la canción no sé si ya la hayas escuchado si ya la han escuchado escuché un besito por ahí ya subieron a las redes sociales y es lo que grabaron ayer entonces el video de esa canción así es ayer estuvimos grabando ahí en los patios en la terraza ochocientos y ahí en el hotel Ibis en la azotea una vista impresionante de los mochis la neta algo estaba nubladito estaba a gusto ayer estaba bien bonito la neta que sí entonces con esto queremos hacer conciencia de lo que está pasando ahorita y condolencias ¿cumbias nuevas que le gusta a la gente? ¿cumbias nuevas? ¿no viene ninguna por ahí que vayas a sacar pronto? no esa canción fue la única grabación que hemos hecho en la pandemia de hecho lo hicimos porque lo hicimos porque me metió la idea un camarada que está dentro de la política me dijo quiero quiero hacer algo más o menos así una canción con una agrupación como tú eres mi amigo yo fue el primero que contacté ¿qué onda? ¿te animas? pues vamos entrando a ver si te gusta pues lo hacemos si no pues buscas por otro lado no hay problema por eso y mi compadre Monsalvo salud para él y entonces y de eso salió de ahí de la idea de Adrián Monsalvo y de la idea que nosotros hicimos acá también con la letrita pues salió encendamos una vela y así se llama el video ahí estuvieron representantes de partidos políticos como ya lo mencioné no es algo político porque si fuera algo político no es una canción uno solo en este caso metimos a todos los partidos para que para reflexionar reflexionar y que haya unión así es que de hecho volviendo al tema así nomás rapidito tocando el tema es lo que yo siempre he dicho que ahorita no es momento para hacer política es momento para unirnos es momento para solucionar el problema que tenemos tan grande pero todos juntos como seres humanos como mexicanos y es un poquito lo que no he estado de acuerdo yo con el presidente pues de que el presidente hace mucha política ahorita ya ves que traen el mitote ese de los soya ahorita no es momento para hacer política no es momento para tirarle ni al PAN ni al PRI ni al Morena es momento para unirnos es momento para reflexionar y esta pandemia nos tiene que enseñar miren lo que estamos haciendo ahorita entrevista virtual nos tiene que enseñar a hacer cosas nuevas nos tiene que enseñar a evolucionar como personas y ver las necesidades que tenemos profundas así es así es nos está dejando muchas ideas y nos está dejando muchas enseñanzas para cuando salgamos de esto tratar de 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 hacer o formar algo con unos cimientos duros duros para que si nos llegamos a topar con otra pandemia o con otra situación así de de este de este tamaño pues estar estar listos ¿no? por ejemplo yo estaba pensando de que de perdida un sindicato existiera pero pero bien hecho como si fuera una empresa ¿no? con todos el problema es que hay dos sindicatos y ninguno de los sindicatos tiene orden o cabeza ¿no? ese es lo que estábamos pensando pues yo hace ratito antes de iniciar esto es lo que estaba pensando yo te perdía que uno uno que hubiera pero que nos pidieran los requisitos los que sea para poder ingresar y que nos dejaran trabajar a gusto para poder ingresar al sindicato y que nos dieran prestaciones así como las empresas que si no trabajas te están pagando como cualquier sindicato como cualquier sindicato que hay de petrolero de lo que sea así es hace falta organización hace falta muchas cosas y lamentablemente la gente que ha estado a la cabeza o que está en este momento a la cabeza de cualquier sindicato de esos de música pues lamentablemente no tiene como se podría decir una voz fuerte para o una idea congruente para poder unir a todo el gremio así es ojalá que te sirva tú te haces síndico de San Miguel y yo del Guayabo y podemos hacer mucho más así es vamos a pelear al ratito vamos a ver voten por Fernando para el Guayabo y entonces sí vamos a hacer muchas cosas por la gente ya verás muchas gracias Fernando un saludote a toda la gente que nos vio que nos escuchó que nos escribió saludos al Cali de Ahome el tremendísimo Cali es una canción muy bonita dice mensaje motivador Cris Salazar saludos dígame sus redes sociales compa Fernando dice y bueno por ahí Rosario Rosario vocalista de la banda que banda canta Rosario Centenario la Chayito hombre de la grulla 12 días cumplió cumplió año muchas felicidades Chayito espero que te le haya pasado bien feliz feliz 21 que 23 22 no me acuerdo 18 hombre 15 el compa 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 José Miguel Pérez dice saludos José Miguel Pérez quien más por aquí estoy viendo todos los mensajes saludos a Carolina del Norte dice Cris Salazar de Carolina del Norte te está viendo fíjate ah sí estoy viendo aquí los mensajes saludos alguien más alguien más que quiera mandar mensajes fue tú Miguel Reynoso también saluda a toda mi familia como siempre a toda mi familia a mi señora Cristian conectado Cristian te mandó saludos también Cristian tu hijo Cristian Alejandro Cristian Alejandro a mi señora madre a mi papá a mis hermanos que los quiero mucho a mi familia aquí que los amo los amo a toda mi familia que Mera Mera que también que le pido le pido que se cuiden mucho que Diosito me los bendiga a ti Fernando León muchas gracias por el espacio tenemos muchos años apoyándolo tenemos muchos años siguiendo su trayectoria antes de trabajar contigo yo fui tu fan yo fui tu seguidor este cantaba la chepita a como podía canté la de te veré llorar antes de ser promotor yo fui tu seguidor y tu fan y te lo digo te lo digo personalmente te admiro mucho admiro mucho a todo lo que fue Cierreños en general y me ha tocado trabajar con todos ustedes me ha tocado conocerlo a todos ustedes y puedo decir que son unas grandes personas este en lo personal te puedo decir pórtate bien pórtate bien porque a veces te portas mal y y sigue tu carrera sigue tu carrera tocayo sigue tu carrera hacia arriba este yo creo que no has bajado simplemente subiste tan alto que te gustó y ahí te quedaste ahora toca a la gente me gustó que me hubiera ahí y ahí me tiene todavía ahora toca mantener últimamente últimamente si hay tiempo te voy a platicar un poquito de esto últimamente el cumpleaños el miércoles pasado nos reunimos porque Chetito ha estado desde que iniciamos nosotros ahí con nosotros con con Cierreños desde el principio al igual que que Laurita de Laura Florería son unas personas que siempre han estado ahí y a quienes agradecemos mucho por eso el cumpleaños de Chetito decidimos hacer un reencuentro de Cierreños no sé si te enteraste sí hace una semana estuvieron ahí hace una semana y me encontré mucha gente que dice qué chingón y que y que hacer una entrevista ya personal otra vez cómo te sentiste sentiste la misma vibra con los plebes no infinidad de de preguntas y hasta y hasta trabajo nos está saliendo así quieren quieren al grupo pues a Cierreño a Cierreño original quieren reunir al grupo para para sus eventos ¿cómo le amas tú? pues pienso que la amistad entre ustedes sigue la amistad entre ustedes se ha mantenido hay respeto ha habido otros Cierreños pero todos sabemos que esos Cierreños no eran los originales son ustedes que cada quien tiene su carrera que cada quien ya tiene su trayectoria pero pero pues ahí están y si se prestan y si la gente lo pide pues ¿por qué no? si se unieron los Timbiriches que no se unan los Cierreños así es así es se reencontraron muchísimas gracias a ver cuándo me invitas a Zapotillo a ver cuándo me invitas allá al Zapotillo que yo quiero mucho ese rancho la neta me gusta mucho ese rancho a ver cuándo me invitas a una carnita asada y hacemos una entrevista con Curebocas pero ya te iba a preguntar ¿qué quieres? ¿qué quieres? que te hagas de comida pero me ganaste dice carnita ¿se va a hacer o no se va a hacer? luego te echo grito entonces y yo te invito después al Guayabo ya te dije tenemos que hacer la campaña juntos sí, sí, sí la tenemos que hacer juntos la campaña política yo para San Miguel tú para el Guayabo así de fácil tú tienes muchos amigos en Guayabo nos manda un saludo a todos tus amigos en Guayabo así es un saludo para todos hoy tengo varios camaradas para allá quiero que sepa aparte de ti muchos amigos en Guayabo tiene muchos amigos en Guayabo nuestra amiga es la policía la policía ¿cómo se llama? nuestra amiga ahí se me fue el nombre si no le mando saludos la mamá de una niña que está malita la niña pero ¿cómo le gusta la música de nosotros? la niña es súper fan tuya le mando un saludo se me fue el nombre del nombre de Lourdes no se me fue el nombre si Lourdes si Lourdes no no se huyó pero tiene muchos muchos amigos en Guayabo mucha galana muchas novias de todo no galana no lo ando buscando córrete córrete bien Fer saludotes y muchas gracias no de nada de nada y discúlpanos por haberte cambiado la fecha no no te preocupes no pasa nada fue jueves de entrevista y la gente lo disfrutó mira más de 100 más de 100 nos vieron y más de 1000 reproducciones muy buenas ahí Rifa te voy a encargar una cosa te voy a encargar una cosa Rifa 10 10 números 10 números para bueno los ganadores los vamos a invitar a la presentación del video que el video yo creo que queda para la próxima semana el viernes por ahí nos dijeron de la próxima semana y no sé si el lunes es el martes de la semana que sigue vamos a hacer la presentación así que tú lo vas a hacer Rifa Rifa 10 lugares para que nos acompañen tengo una Rifa el sábado de 7000 pesos aprovechando que vamos a tener la tómbola ahí vamos a sacar unos números y las primeras las primeras 10 personas se van contigo el video ahí se van con se van a ver el video cómo está el rollo no pues haz otra haz otra porque el sábado el sábado la Rifa yo por aprovechar que está la tómbola ahí ya que haga la Rifa yo de dinero después hacemos la Rifa tuya que te parece pues ya estando ahí que se vaya a notar la gente que se vaya a notar la gente de aquí al sábado jueves, viernes y sábado que se note la gente en mi Facebook vamos a subir tu foto y ahí todos los que pongan su nombre vamos a a Rifa sale ya está ya está sale para que se vayan a ver el video obviamente tú vas en el paquete ahí estás invitado ¿cuándo va a ser la presentación? no pues no sabría decirte ya que esté el video ya ponemos fecha ok Fer muchas gracias éxito y arriba lo mero mero mija batallosa dile y quién las quiere chiquititas encendamos una vela señores ánimo gracias ánimo sale quédate en tu casa ahí está Rosa sale un programa más de platicando con el coyote muchísimas gracias la próxima semana tengo a los nuevos llaneros Abel y Cristian Higuera de los nuevos llaneros y dentro de 15 días Erika del Carmen la locutora y programadora de la que buena 102.5 FM y de Wasabi y de Guamuchi de todos lados así que tenemos muy buenas entrevistas la próxima semana y dentro de 15 días a los espero sigan mi página dele click dele compartir Coyote Promotions para ti gracias con permiso